hola titi y ahora veis hihuuu Ahora vamos a hacer prueba de audio Mi móvilo... Bueno, vale, por esto ¡Vola! ¿Por qué no funciona el audio? No ¡Vola! No tengo ni idea si se me escucha o no Ya acabo de empezar ¡Hola! ¡Hola! ¿Y a ti? ¡Hola! 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 ¿Qué quieres? A ver, a ver, a ver... Esta plata no termina de crecer... ¡Joder! Porque me dice el mensaje ¿Puedes quitarme ya el audio, eh? Ya si he dejado de escucharme... He escuchado mi voz mucho... ¡Suscríbete! 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 ¡V permission... ...¡Eso que es el video! Outside esto... No, no! a ver ahora coño, y si abro la aplicación que no es de puta madre oh yeah a ver, a ver, a ver, a ver otra vez Hola a ver, hablas, hablas holaa Uyy que gusto te oyes Hola A si de verdad habla Hola Oye que eres tu Oye que eres tu Oye que habla si Que habla si Que habla sii como mola la planta cuando está creciendo le he metido 3 de abono a cada huerto y luego le he puesto en el irrigador la mierda esa es que supuestamente también fertiliza y hace que vaya más rápido estaciones lumínica y lo que sí que tienes que hacer es en los huertos llenador de agua si lo que pasa es que como que se te oye yo te oigo espera a ver hola tú hola tú a ti no se te oye por lo menos yo no te oigo a bajar o bien encantadora perfecta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya decía yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veinte! Vale, y ahora mientras... No sé... Yo creo que son tus cascos. Pero yo sí. Lleva... No sé, cañija. Ya no te he oído. Vuelvo a subir el volumen. De mi móvil. No te he oído. 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 Estoy en lo cierto. Sí, tú cuando te vas al huerto e interactúas con el huerto tienes cuatro opciones. Plantar semilla, quitarla, meter abono o agua. Yo le doy ahí al agua. Y en el huerto el agua va subiendo. Va bajando en el... Bueno, de hecho baja porque me quedo sin maná. No puedo continuar porque me quedo sin maná. Entonces lo que voy a hacer... Es poner un generador de maná. Vale, vamos a ello. Vale, ya lo tengo. Y tengo que añadir lunas. Pues sale. Parece que ya está a tope. Guau. Ahora vamos a mirar. A ver aquí. Porque uno ya está a tope de agua. No, lo he subido yo. No, lo he subido. Este está arriba de lunas. Nosotros ya está. No sé, a ver, ya está Está lleno Supuestamente al poner Todo lo que necesite maná Lo cogerá de ahí Pero el agua no está bajando Una vez que ya están llenos El agua no está bajando Igual que necesitaba un poquito de tiempo Para que funcionase No sé, no sé Vale, pues esto me da flor cadavérica Y esto me da otras cuatro flores cadavéricas Pero se supone que me tiene que dar otra cosa ¿Qué es esto? Parcela llena Se supone que la flor cadavérica O tenía que volver a romperla Ahora dos veces Pero dos veces romper o dos veces cultivar Vamos a ver No, si la rompo dos veces me da Me da cristal rúnico Ocho flores cadavéricas Me dan seis semillas Pues no lo entiendo Bueno, voy a hacer un huerto más grande Con más parcelas Para poder ir plantando Todas las semillas que pueda Pero Pero Bueno, me tendré que volver a mirar el vídeo ese Ya puedo farmear runas Y piedras ¿Tú cómo vas? Y de las perfectas también Dame tres mil Ya necesitaría farmear piedras Para hacerla eso Claro Tú la necesitabas en su día Ya has terminado Tú vas, ¿eh? Te faltan piedras Y te da pereza buscarlas ¿No? El balance ¿El balance cuál es? Ah, no Yo lo tengo raro No No ¿Para algún arma? ¿Qué? ¿Tenemos que aprender a hacer el lingote en chamuscao? ¿Para hacer ya las siguientes armas? ¿Sabes? Yo es que por eso... Yo es que por eso no voy y no insisto tanto en hacérmelo. Es la bandera. Es la primera. De nada. Seguramente desde aquí irá a buscar metales. Pues vamos a hacernos el huerto. Me encanta, me gusta mi base. Vamos a hacerlo aquí. Yo creo que es un 3x3. A ver, uno, dos, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espacio, seis, 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 seis por tres, dieciocho. Vale, veinte por dieciocho, dieciocho y dieciocho, treinta y dos, trescientas veinte. Vamos a coger tu material. No, no. Piedras preciosas. Y aquí, a ver. Sí. Y esto, por si acaso. Vale. Nada. Nada. Y aquí, ahí tengo. Ah, vale. Te estaba guardando una balance rara. 195 de daño, 58 de salud, probabilidad crítica 42 y 10 de reducción de recarga. Sí. Mejor. Yo la uso para... O sea, yo la balance la uso para domesticar y correr. A ver. Pues si te vienes aquí a mi base. Ya. Ya. Pero pide... La cosa se ha curado. La cosa se ha curado. No. No. ¡Ayuda, porque tenemos esto. ¡Gracias! 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 ¡No, otra! ¡Gracias! 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 La estoy guardando por si lo quieres que me he quedado ante unos cimientos ya he podido salir ya 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 Que se ha roto algo que no se tiene que romper. ¿Por qué? Vale, pues entonces vamos a ver si me funciona bien así. No, creo que esto es mejor. Aquí. Y aquí. Y con esto debería ser suficiente, sí. Sí, me gusta más así. Vale. Y ahora vamos a ver si me deja poner luz. A mí me falta el abono. 8. ¿Cuántos dije que podía poner? 6... 18. 18. 18 por 8. 144. De abono. ¿Qué necesito para el abono? ¿Qué necesito para el abono? Huesos. Para los que digan que los videojuegos se atontan. ¿Verdad? Bueno, si tienes que hacer 80 y tantos unidades y te pide 20 de un material y 20 de otro, pues tendrás que multiplicar 20 por las que necesitas fabricar. Y ahí le estás dando las matemáticas. Calculo mental. Zetas. Dejápido. Ciudad, kon. Espluidad. Lo que favourite o다ño. Lasstamos. El miraculous withdrawal continuing a ser�geme. Cuatro. En el del reservo. Tres cejas, para farmear tranquilo, oh su puto. Toma, la botella. 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 ¿Quieres que te pase a buscar o cuando venga tu madre? Toma, la botella. Toma, la botella. Toma, la botella. Pues por un cartel. Oye, el puré, ¿qué has hecho con él? Y el resto de eso, ¿no? Vale. Pues por un cartel es mío, es mi comida del lunes. O del martes. O del miérgoles. ¿No? Y si no, pues trago más esta semana. Que ya ves lo que me cuesta. Yo creo que me paro ya el directo, ¿verdad? Ya son muchos. Sí, tengo hambre. Me voy a calentar unas empanadas de esas de queso. Te guarda una o nos la jugamos y a ver si mañana hay más. Vale. Ahí tenemos que mirar la zona de animales del campo. Venga, pues terminamos directo. Y con esto termina el cuarto directo del día. No sé cuánto llevamos. Pero sí llevamos un buen rato de directo. Así que pues nada, gente. ¡Qué gentocilla! ¡Qué gentocilla! ¡Qué gentocilla! ¿Verdad? Selene dice ¡Sí! ¿Que yo no hablo así? ¡Sí! ¡Señora! Bueno, gentucilla Nos vemos pronto ¡Chao, chao! Recordad que si mañana hay evento de partido de Quidditch Lo vamos a retransmitir Y si bebés, no conduzcas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!